El proyecto 008 de la Administración Municipal presentado al Consejo a través de la Secretaría de Tránsito, que tiene como objeto exonerar las deudas adquiridas por concepto de parqueadero a los propietarios que tienen vehículos inmovilizados, fue aprobado como Acuerdo Municipal 006 del 23 de agosto del 2024 con la siguiente disposición. El día de hoy el Consejo Municipal aprobó el proyecto de Acuerdo 008 que se convierte en el Acuerdo 006 con el cual pretendemos exonerar el 95% por concepto de patios. ¿Esto qué significa? Que las personas que se les haya inmovilizado sus motos tienen el 95% de descuento por los próximos tres meses para que retiren las motos de la Secretaría de Tránsito. Las personas que deseen acceder a este beneficio se pueden presentar a la Secretaría de Tránsito con todos los documentos de sus vehículos. Es un alivio para todos aquellos que deseen recuperar los vehículos. Sin embargo, hay un tiempo y vigencia establecida que de no cumplirse le da la potestad normativa a la Secretaría de Tránsito de entrar en el proceso de chatarrización, que es la práctica de sacar de circulación aquellos vehículos que no cumplen con las normas y disposiciones para movilizarse o han terminado su vida útil. Para las personas que tienen el temor de la revisión técnico-mecánica, es importante decirles que hablamos con el CDA y ellos les van a dar hasta dos meses para que puedan llevar sus motos y no pierdan este beneficio que por parte de la Secretaría de la Administración Municipal se les está dando. Pasados los tres meses, en cuanto termine el plazo del acuerdo municipal, pasaremos a hacer un proceso de chatarrización con los vehículos que queden en los patios de la Secretaría de Tránsito. Las exoneraciones que se pretenden dar en el presente acuerdo no abarcan otras obligaciones que tenga el propietario, por concepto de otras órdenes de comparendo o multa de tránsito adquiridas por los dueños del automotor.